En este espacio de perspectiva de los lunes hablamos de las pymes, de este pulmón productivo realmente muy importante para la República Argentina, con la gran alternativa que tiene la economía de nuestro país de depender de esta estructura realmente necesaria en esta y en todos los países. Y un dato interesante, hoy 27 de junio se celebra el Día Internacional de las Pymes, las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, decisión tomada por la ONU a instancia de la misión permanente de la República Argentina ante las Naciones Unidas de este tema y también de la presentación muy próxima de la ley, de la necesidad del proyecto de ley de las pymes, el próximo 7 de julio en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Vamos a hablar con Francisco Leruzzi, referente Monapi en Córdoba. Francisco, un gusto, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Ezequiel. El gusto es mío, como siempre. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Bueno, un día muy especial para ustedes hoy, este 27 de junio también, ¿no? Así es, como bien mencionaste, Ezequiel, Día Internacional de las Pequeñas y Medianas Empresas declaradas por la ONU, como lo mencionaste. Así que bueno, buen momento para anunciar que el 7 de julio vamos a estar presentando el proyecto de ley integral PYME en la Bolsa de Comercio aquí en Córdoba, por lo cual estamos invitando a todo el sector de empresarios de la provincia de Córdoba, Ciudad, Recuartos, en fin, de las ciudades productivas importantes que estén aquí cercanas a la ciudad de Córdoba, como así también a todo el sector político de Córdoba para que puedan presenciar y que podamos explicarles en detalle de qué se trata esta ley integral PYME, como así también la realidad de las PYME hoy, ¿no? que escuchamos constantemente que todos, en teoría, entre comillas, saben cuál es la situación que vivimos en el país, pero hay muchos datos de valor que no se conocen. Es por eso que aprovechamos ese momento para poder presentar en números cuál es la realidad económica que viven las PYME hoy en Argentina, como así también el proyecto de ley. Es muy interesante, Francisco, aprovechar la oportunidad para destacar los puntos más importantes de este proyecto de ley que van a estar presentando próximamente. Lo voy a repetir ahora nuevamente, seguir con muchos de los lunes, lo hemos mencionado, pero tengamos en cuenta, y lo que quiero recalcar es lo importante que es de hacer un cambio estructural y de que esta ley se haga efectiva de una vez por todas, porque es la gran salida a la crisis económica que traemos más de 40 años y la que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Hoy hay muchos problemas y pocas respuestas a las necesidades que tenemos. Puedo mencionar la falta del gasoil, que ya hay 23 provincias que cuentan con el desabastecimiento de gasoil. El ministro de Industria y Producción salió a decir que entre 15 y 20 días esto será solucionado porque vienen embarcaciones y van a traer combustible al país, pero la realidad es que hoy hay problemas para encontrar gasoil. La alza de los precios se ve en todos lados, no solamente en los hidrocarburos, sino también en las góndolas, porque, y más aún, las medidas nuevas que está tomando el gobierno de limitar mayor el acceso a dólares por la falta de divisas que tiene el Banco Central para limitar las importaciones y eso va a generar aún mayores costos, mayor inflación, mayor inconveniente en toda la cadena productiva, porque ya materias primas faltaban, ahora van a faltar más. Entonces, necesitamos hacer un cambio radical y que esta ley, que nosotros entendemos que es la real salida a la crisis económica, pueda ser efectivizada. ¿Qué es lo que planteamos en la ley integral de fomento PYME? Como mencionamos en otro momento, acordémonos que las PYMES aportan el 42% al PBI, es el sector de la economía más eficiente de todo el país, siendo que por cada dólar que toman de crédito generan 25 al PBI, son las que menos deudas tienen, ¿sí? En 6.500 millones de dólares, cuando el Estado asignan más de 400.000 millones de dólares y siguen tomando deudas con este nuevo, bueno, hay una retiración de deuda y un nuevo desembolso que depende del Estado por parte del FMI que va a desembolsar ahora 4.000 millones de dólares más. Entonces, teniendo estos puntos, nos lo planteamos. Todos puntos para el fomento y generación de las PYMES para la generación de riqueza. Como, por ejemplo, estas limitaciones que tenemos o estos impuestos que hay a la exportación es eliminarlas al 0%. Fomento para todos los PYMES que necesiten y requieran adquirir y aumentar la plaza de personal tengan beneficios por dos años en cuanto a las cargas sociales igual a cero. Eliminación del impuesto al débito y al crédito que hoy se toma el Estado, pero las PYMES se hacen al plazo de un año con toda la devolución e inflación que tienen, no son beneficiosos. Entonces, también planteamos un sistema integral para la generación de PYMES que tenemos que tocar y tocamos dentro de la integral PYMES que son importantes para realmente cambiar esta realidad que hoy tenemos. Bien. ¿Cómo interpretan la mirada política, Francisco, respecto a la presentación de este proyecto? ¿Llega en tiempo y en forma? ¿Cuál es la mirada que tienen respecto a la recepción del arco político en la Argentina de este proyecto de ley? Mira, en base a la realidad que estamos viviendo, todo el frente político está de escucha, está atento, digamos, a lo que nosotros le estamos presentando. La están leyendo, todos nos dan el brazo dando su apoyo en base a esto, porque la realidad es que muchas salidas no hay y nosotros venimos con un planteo especial, particular y real que generaría un cambio rotundo en la economía, como así también en algún momento he mencionado que en el plazo de un año, según el FOB, que la Fundación Observatorio PYMES determina que según encuestados a más de 1.100 empresarios, si esta ley se efectiviza tal cual está redactada, más de 2.100.000 puestos laborales tendrían. Entonces, todos nos están escuchando. La realidad es que los tiempos de la política nosotros no lo manejamos. Siempre insisto con esto, Monapi es apartidario. Así que va a depender de ellos, también de nosotros de ser inteligentes y ver por dónde meter, pero los tiempos de la política son bastante especiales y me encantaría saber cuáles son esos tiempos. De igual manera, espero que prontamente podamos llegar al Congreso con esta ley. Francisco, vos mencionabas el faltante de gasoil como algún elemento complejo en esta etapa de la economía argentina, y te quería preguntar respecto al panorama PYME, o por lo menos en la provincia de Córdoba, si te nace alguna referencia concreta de cuáles son las áreas PYMES, las pequeñas y medianas empresas más afectadas por esta situación. La realidad es que todos estamos siendo afectados por este tema. Hay demoras en la entrega y en la logística de materias primas, como también de productos que vienen fuera de Córdoba, ¿no? Por este mismo problema, hubo paro de comisioneros que hay por tiempo indeterminado, y todo eso complica a todo el sector productivo, a algunos más, a algunos menos, sobre todo a quienes más son los industriales. Pero la realidad es que a todo el sector productivo esto perjudica, y ¿dónde se ve reflejado esto? Luego los precios en la gonda del supermercado, por dar un ejemplo, no solamente en el supermercado, en todos los productos que hoy se comercializan, se ve reflejado esta problemática, porque hay demoras, porque hay faltantes, la misma limitación de importaciones nuevas que ahora han determinado, también van a complicar, y lamentablemente se ve reflejado en los precios, y esto perjudica en el bolsillo de cada uno de los ciudadanos argentinos, y cada vez estamos más lejos de lo que hoy queremos, ¿no? Bueno, muy bien, más que un día para festejar, un día para reflexionar, indudablemente hoy 27 de junio. Para reflexionar, pensar y cambiar. Seguramente, seguramente. Francisco, gracias por el tiempo y la comunicación, ha sido muy amable, vamos a seguir de cerca este proyecto de ley, que nos parece también muy interesante y muy loable. Gracias como siempre. Gracias a vos, Ezequiel, buenas tardes. Buenas semanas.